Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso en el que estamos viendo cómo construir nuestra minimal API y en este módulo vamos a ver cómo mapear los endpoints, los puntos de entrada por los que llegan las peticiones. Aunque es cómodo hacerlo aquí en el program.cs, puede ser que si en un futuro, pues aparte de la entidad de productos, pues tuviéramos más entidades, quisiéramos, digamos, organizarlo un poco. Lo podemos hacer sin necesidad de usar controladores y prácticamente reutilizando casi todo el código que tenemos aquí y vamos a mostrar cómo hacerlo. Si es una API muy pequeñita, con los métodos que tenéis aquí, 4 o 5 métodos, pues no es necesario. Pero si es una API pequeña también, como la que vamos a tener cuando finalicemos el proyecto, donde además de estos 5 puntos de entrada, pues vamos a tener otro punto de entrada para gestionar clientes y otro punto de entrada para gestionar las ventas de clientes, algo muy sencillo, pero que es lo mínimo que se puede tener. Y si estáis en una empresa, pues seguramente necesitéis como mínimo 3, 4 o 5 entidades, por muy pequeña que sea. Entonces vamos a reestructurar los puntos de entrada y para ello me voy a crear aquí una carpeta que le voy a poner de nombre endpoint y en este módulo vamos a reestructurar por un lado. Si queréis lo ponemos con mayúsculas, lo he puesto en inglés, lo podríamos poner también en castellano. Esto como queráis. Y vamos a crear dos clases. En este caso van a ser dos clases estáticas que las vamos a utilizar para gestionar por un lado los productos de nuestra API y gestionar por otro la parte en la que tenemos ahora mismo el mecanismo de login. Vamos a empezar con la parte de los productos de la API y para ello me voy a crear una clase a la que le voy a poner de nombre producto API. Ya os digo que si tenéis una API muy pequeña que tenga 8 o 10 métodos, pues lo podéis dejar en el program. Si tenéis más métodos, pues lo podéis estructurar de esta manera. Incluso si tenéis pocos, pues también lo podéis poner de esta forma para que quede un poquito más ordenado. La ponemos como estática para que no haga falta instanciarla y vamos a configurar los diferentes endpoint con este método. Le vamos a decir, le ponemos de nombre configurar producto endpoint desde aquí y a este punto de entrada, pues le vamos a tener que llamar desde el program CS. Si queréis, pues lo ponemos aquí para que no se me olvide. Esto que estamos haciendo con la clase estática, podríamos crearnos también un servicio, pero bueno, así es más sencillito. La podemos llamar a API configurar producto endpoint. Vamos a ver si nos agrega el using, que supongo que nos hará falta. Vamos a guardar y a ver si nos lo reconoce. Ahora, pues ya lo tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer, pues es definir en este método, en el de producto APIs, lo que vamos a hacer es definir los diferentes endpoint a los que vamos a llamar. Si queréis, empezamos por el que nos trae todos los productos. Nos vamos aquí al program y le decimos que el método que nos trae todos los productos, este que tenemos aquí, nos lo vamos a copiar y de paso lo comentamos para hacer una primera prueba, para ver si funciona. Nos lo vamos a traer aquí y lo que le tenemos que decir por un lado es que vamos a necesitar, pues un método get. Esto es similar. Vamos a necesitar un método get. Si queréis, lo comentamos esto para que no nos dé errores, porque me lo he copiado y pegado, porque va a ser muy similar lo que hagamos, pero digamos en dos partes. Aquí le indicamos por un lado el mapeo, le decimos al método al que tiene que ir, que todavía no lo tenemos creado, pero ahora lo vamos a crear y le tenemos que indicar también, pues por un lado, pues que requiera autorización, lo mismo que le tenemos puesto aquí, que requiera autorización y pues el nombre por si lo queremos enrutar. Lo podemos poner tal que así. Aquí tenemos definido que cuando haga una petición get, por este punto de entrada de API producto, vamos a llamar a un método que se llama dame product. El método no lo tenemos definido, pero le vamos a decir, pues que nos devuelva una tarea irresul con el resultado que sea y le vamos a decir que necesitamos también nuestro servicio y servicio productos. Si os dais cuenta, realmente es lo mismo que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en lo mismo que tenemos aquí. Por un lado tenemos la petición get con el punto de entrada, que lo tenemos aquí. Lo único que aquí le decimos, pues que tiene que llamar a este método. Y una vez que tenemos ese método definido, pues podemos coger el código de nuestro método, quitando esta parte y ya lo tendríamos mapeado. Si queréis, hacemos una primera petición. Ya tenemos en el program el código aumentado para que no tenga efecto. Incluso, pues si queréis lo borramos y ahora cuando nos pidan todos los productos, pues lo va a hacer a través de esta clase. Ya os digo que esta es una manera sencilla, pues de ir mapeando para, pues si tenemos diferentes endpoints, pues no tenerlo todo en el program y tenerlo un poquito más estructurado. En el program, cuando tengamos nuestra clase producto API completa y nuestra clase login, solo nos van a quedar dos llamadas para configurar los endpoints, que llaman a este método. Y luego, pues ya cuando venga la petición, pues lo que vamos a hacer es llegar hasta aquí. Y desde aquí ya el camino de siempre. Vamos a nuestro servicio de productos y el dame de productos, pues nos trae todo lo que hay en la base de datos. Creo que se entiende, es sencillito y así queda un poquito más estructurado. Si hacemos una petición sin logar, pues lo que nos va a decir es que no estamos autorizados, que es lo que tiene que pasar. Si llamamos primero a nuestro método de login, que también nos lo vamos a sacar un endpoint aparte en el siguiente vídeo, en este vamos a hacer los de producto, en el siguiente pues hacemos los de, bueno, el único método de login. Obtenemos aquí el token, lo copiamos. Bueno, ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se hace desde aquí la prueba. Le decimos que es bearer, copiamos aquí, autorice, cerramos y volvemos a hacer una petición get. Y veis que nos trae todos los productos. Pues lo que hemos hecho con este método get, vamos a hacerlo pues con el siguiente get, con el post, con el put y con el delete. Así que nada, vamos a ello. Es algo pues sencillo de hacer. Y le vamos a decir ahora que el siguiente método, si queréis lo vamos haciendo uno a uno, este que tenemos aquí, me lo voy a llevar ya directamente entero, lo ponemos aquí a producto API, minimizamos este y lo ponemos tal que aquí, me lo copio, pues simplemente para que veáis que es similar a lo que tenemos aquí, simplemente estructurado de otra manera. Aquí ahora que necesitamos, pues necesitamos traernos el producto por Skyu, así que le ponemos que nos mapee la misma ruta, pasándole como parámetro un Skyu. Veis que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Al método que cree le voy a poner de nombre dame producto y también va a requerir autorización exactamente igual que el anterior. Así que pues lo agregamos aquí para que se vea más claro y simplemente pues ahora nos quedaría igual que hemos hecho con el dame productos, crear un método dame producto por Skyu. Igual que tenemos este, le podemos poner el siguiente, ¿vale? Que nos va a llegar pues como parámetro un Skyu y vamos a utilizar nuestro servicio producto. Una vez que tenemos esto, pues ya nos podemos traer el código tal que así. Vamos a ponerlos todos y ahora probamos pues hacer una operación CRUD al completo. Aquí tenemos el que nos devuelve un producto. Para compilar, para ver, al menos que no haya, pues eso, errores de compilación. En principio está todo correcto y vamos a por el siguiente. Una vez que nos hemos traído los dos métodos GET, pues nos vamos a ir aquí al program y vamos a coger el POST. Nos lo cogemos, lo traemos desde aquí. Vamos a ir ajustando esto y ya veis que, bueno, pues vamos ahorrando líneas aquí en el program. Y queda el código un poquito más estructurado a la hora de entenderlo. Y si tenemos pocos métodos, como decía al principio del vídeo, pues da un poquito igual. Pero si pues tenemos ya 30, 40, 50, 60 métodos, porque tengamos pues diferentes puntos de entrada. Que ya vais a ver que lo que estamos haciendo aquí es una API pequeñita, pero enseguida vamos a pasar de los 10 métodos. Tenemos ahora mismo 6 y no estamos haciendo prácticamente nada, ¿no? Igual que hemos hecho con los métodos GET, pues ahora hay que definir el método POST. Le vamos a decir que el punto de entrada, pues sigue siendo API producto, pero ahora la petición es del tipo POST. Mapeamos una petición POST. También requiere autorización y también pues le tenemos que definir ahora un método que sea crear producto. Si os dais cuenta, pues es traernos la lógica que teníamos en el program y estructurarla, digamos, en dos partes. En una, que definimos pues el enrutamiento, a dónde va a llegar y en otra, pues a qué método se va a llamar. Para el método POST, el de crear producto, pues nos creamos otro método que sea para crear producto, tal que así. Si queréis lo bajamos aquí para que se vea bien. Al que, pues le tiene que llegar también como parámetro, pues desde el body, un objeto producto de TO, tal cual lo teníamos, exactamente igual que lo teníamos aquí. Y vamos a utilizar también el servicio y servicio producto. Y luego el código, pues el mismo que tenemos dentro de, que teníamos dentro del program. Les comentamos y lo ponemos y lo podemos borrar. Ya le hemos puesto que requiere autorización y el nombre de crear producto. Y con esto, pues tenemos el POST. Voy a compilar, al menos para evitar errores de compilación. Y ahora cuando tengamos hechos los cinco métodos, pues hacemos una prueba al completo, si queréis, para comprobar, pues que efectivamente está funcionando. Pues tenemos hecho ya el de crear producto, vamos a hacer ahora el de modificar producto. Pues muy similar al POST, lo único que le tenemos que decir que petición PUT, tal que así. Y el método, pues si le tenemos dicho aquí que vamos a ir a modificar producto, pues tenemos que crear un método que sea modificar producto. El modifica producto lo teníamos definido de esta forma, aquí en el program, de tal manera, pues que tenemos que crearnos un método. Si queréis, me traigo todo este código, tal que así, lo quitamos de aquí. Y nos tenemos que definir aquí ahora un método, vamos a comentarlo, simplemente para que no aparezca todo esto en rojo y quede un poquito, bueno, más legible a la hora de crear el método. En el modifica producto, como digo, pues le tenemos que decir que desde el body nos va a llegar un producto de teo también, que el servicio, pues vamos a seguir utilizando nuestro y servicio productos para, bueno, pues llegar a la base de datos y hacer las modificaciones pertinentes. Y en el cuerpo, en el código, lo que le vamos a decir, una vez que ya tenemos aquí definido el mapeo de este punto de entrada, va a este método, pues lo que le tenemos que decir, pues ya es lo que tenemos aquí. Las mismas validaciones que teníamos, tal que así. Les comentamos y debería quedarse correcto. Y tenemos de esta manera ya todos los métodos en los que hacemos modificaciones sobre productos, excepto el delete que vamos a agregar ahora. El delete lo tenemos aquí en el program.cs, es el último que nos queda. En el siguiente vídeo haremos el de login, va a ser muy similar a lo que estamos haciendo, si queréis incluso lo podéis ir adelantando antes de ver el siguiente vídeo. Crear otra clase aquí, otra clase en point, que sea para gestionar el login. Y pues lo mismo que estamos haciendo con los métodos que se encargan de gestionar los productos, pues exactamente hacéis lo mismo para el único método de login. Si queréis hacerlo, pues lo podéis hacer antes de ver el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo lo vais a tener, pero yo creo que lo que estamos haciendo, pues es sencillo y se entiende. ¿Qué nos queda de añadir aquí? Pues el de borrar, el de borrar le metemos aquí, pues lo dicho, que la petición que nos llegue cuando sea un delete a este punto de entrada, pues va a ejecutar este método con estas restricciones. Si os fijáis, os lo voy a adelantar ya, en el siguiente que vamos a hacer, la configuración no es exactamente igual, no requerimos autorización. Tendríamos que tener el cambio, este cambio, permitir acceso anónimo. Bueno, supongo que lo hubierais visto si os ponéis a hacerlo, pero os lo comento, por si alguno de los que estáis viendo el curso decidís implementar vuestro código antes de ver el siguiente vídeo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya para cerrar esto, pues crear un método de borrar producto, que simplemente lo que vamos a hacer es decirle que este es el punto de entrada, decirle que vamos aquí a un servicio y la misma lógica que teníamos, ¿vale? El map delete, aquí me he traído código de más, vamos a llevárnoslo, porque si no, no va a dar error. Este código me lo he traído de más, ¿vale? Espero no haber copiado y pegado de más, con las letras tan grandes, parece una tontería, pero estorba a la hora de estar escribiendo código. Pero si no, en dispositivos pequeños, pues no se opede tan bien, ¿vale? En teoría, con esto ya lo tenemos, aquí guardamos, guardamos y simplemente nos quedaría para el siguiente vídeo, como digo, sacar esto a otra clase y de esta manera, pues ya tenemos nuestros endpoint un poquito más estructurados y no lo tenemos todo en el program CES. Y si os dais cuenta, pues no hemos utilizado controladores. Vamos a lanzar esto, a ver si nos falta algo. Vale, ya veis aquí que ya tenemos todos los métodos, vamos a hacer el login. El login, digamos que se sigue haciendo a la antigua usanza, todavía no nos hemos llevado a una clase aparte, es lo que reitero otra vez, vamos a hacer en el siguiente vídeo y que vosotros, pues si queréis, pues lo podéis, lo podéis ir haciendo ya. Una vez que finalice este vídeo, cogemos el token, lo tenemos por aquí, tenemos aquí nuestro token, autorice, bearer y lo ponemos tal que así. Cerramos y vamos a hacer, pues primero, la petición que es que nos traía todos los productos. Pues aquí veis que funciona. La petición que nos traía un único producto, cogemos este Skyu, veis que también funciona. Vamos a hacer un alta y le vamos a poner de nombre, pues mechero, firmamente, mechero para tabaco, por ejemplo. El precio, pues lo vamos a poner 501€ y el Skyu, mechero, o mechero 1. Lo ponemos tal que así, lo vamos a acabar dando de baja ahora, o sea que ejecutamos 200€, ha ido todo correcto, modificamos y le vamos a decir, pues que el producto con este Skyu, mechero 1€ en vez de 1€, pues son 2€€. Y el nombre y la descripción, bueno, pues el nombre y la descripción, pues lo vamos a poner igual, mechero y le vamos a poner aquí, pues mechero para tabaco. ejecutamos la modificación 200 todo correctamente y borramos para borrar que nos hace falta pues el skyu vamos a poner un skyu que no sea por ejemplo para comprobar que pues si se produce un error también lo devuelve no lo no lo devuelve aquí directamente desde la base de datos le ponemos mechero 1 ejecutamos y 204 que recordar que era lo que estábamos devolviendo cuando borramos cuando borramos pues estábamos devolviendo aquí vamos a nuestro producto api punto cs pues un 204 que no contiene en el caso que se produciera una petición mala por ejemplo a la hora de modificar el producto nos va a seguir devolviendo el bar request por ejemplo si nos vamos aquí a ver en el modificar y le ponemos el skyu pues aquí nos dice que no existe en el sistema la validación la estamos poniendo en el código cuando no ibas cayó no vale cuando no vas cayó es cuando le estamos diciendo bar request esta que hemos mostrado ahora viene directamente de la base de datos aquí pues nos salta también la validación que tenemos aquí de bar request y bueno pues el resto que tengamos hecha si tenemos alguna distinta creo que tenemos por aquí un no phone también pues pues debe saltar exactamente igual el dame producto pues si queréis lo probamos también con un skyu que no exista para que veáis que no simplemente nos devuelve el 200 no nos devuelve pues la misma lógica que teníamos implementada en el program cs donde tenemos el método que nos lo devuelve pasando un skyu lo tenemos aquí post put delete aquí le ponemos mechero 78 ejecutamos y nos dice que producto lo encontrado cerramos esto y bueno si queréis validamos también que en la base de datos aparezca un nuevo registro como de baja recordar que en el delete en lugar de borrar lo marcamos como baja y con esto pues cerramos el vídeo os dejo el zip con el código fuente en el siguiente en este módulo pues vamos a hacer la lógica que tenemos aquí en el program punto cs para el punto de entrada que nos queda el siguiente pues va a ser bien corto el vídeo no porque sólo tenemos que crearnos una clase y llevarnos esta lógica y probarla y luego ya una vez que tenemos claro esto pues lo que vamos a hacer en el curso vamos a abrir aquí pues es crearnos también como digo el mecanismo para gestionar clientes y el mecanismo para gestionar ventas muy parecido a lo que tenemos hecho pero por ver pues pues como relacionar pues un cliente con una venta no al final un poco si hacéis una tienda vais a tener eso si no le metéis facturación como poco tendréis clientes productos y ventas la lógica va a ser similar a lo que hemos visto y bueno pues quiero mostrarlo vamos a hacer aquí una select podríamos cerrar el curso aquí incluso y luego ya la otra parte pues dejar y hiciera la parte de gestión de clientes incluso vosotros pero como quiero gestionar una venta con su cliente y pondremos por aquí clave foran y así y eso bueno es exactamente lo que hemos hecho hasta ahora pues bueno vamos a hacer el mecanismo de clientes y el de ventas una gestión de log y luego ya pues prácticamente sí que cerraremos el curso y nada aquí veis el producto el que el que hemos creado porque tiene las modificaciones y tiene la fecha de baja y por el momento como digo nada más os dejo el zip con el código fuente y en el siguiente vídeo pues hacemos el mapeo del otro endpoint por el momento nada más bye bye hasta luego chicos